Estar aquí, escuchando y escuchando y escuchando cada rato contigo Yo no sé para qué chingados me salí del trabajo en serio, eh Contigo, ¿para qué te hice caso? ¿Para qué me hiciste caso de qué? Yo empecé para perder otro trabajo contigo No te preocupes ¿Quieres irte de una vez? Vete Si tanto te preocupa un trabajo, vete Ya me di cuenta Eres igual que todos los demás Claro que sí No me desinteresa eso En fin Terminan como siempre Enojados Por favor Claro que sí Enojado, enojados Y cómo no No, pues te ves muy feliz Ay, por favor Si ni siquiera me dejas escuchar una pinche música ¿Quieres escuchar alguna música? ¿La apagas al estéreo? No manches ¿Quieres escuchar una música? No, es que yo quiero escuchar eso No, es que yo ¿Para qué chingados me das el control? ¿Para que escuche música? ¿Ya escucharon una música? No me dejas ¿Eh? Por eso te dije No te preocupes Tienes toda la libertad ¿No? Cuando tú pagues todo esto Escuche esta música No sabes madurar Te mantengo Mi amor ¿Dónde es mi música? ¿Dónde es mi música? ¿Sí o no? Pues Te hablo ¿Estás escuchando? ¿Debes convivir contigo? ¿Sí o no? Es que te enojas No me enojo Es que te digo Quiero escuchar una música La apagas ahí Entonces ¿Qué escucho? Primero relájate Me estoy relajando Pero quiero escuchar Y la Quiero escuchar una música La apagas ahí Entonces ¿Cuál escucho? A ver, dime Me estoy relajando Y todo Pero Tú Que te pones de mamón También Mamón Me regañas Porque esto Me regañas Porque el otro No te estoy regañando Entonces Mamón Mamón Por todo lo que he hecho Por ti Es que has hecho Todo por mí Pero Ni siquiera Me dejas convivir contigo Bueno Si con una música Resuelves todo Ten Que no es una música Que quiero Estar bien contigo Yo no Yo no voy a hacer Lo que tú hiciste No No, es en serio Yo te dije Son cosas de adultos Por eso Yo no te voy a contar Toma Yo no voy a hacer Lo que tú me hiciste De aventarlo Ten Que yo no te lo vente Toma Quiero escuchar tu música Pero como Si ni siquiera Se escucha nada Ahí Porque Está joven Mijo Como te digo Si tú quieres Pásate de este lado Y Entonces Quítale Y pon la La tele Entonces Con placer a quien quieras Es que Ponga una música Ni siquiera Se va a escuchar Entonces ¿Qué escucho? Ok Escuchamos Tú me dijiste No se escuche La tele Ok ¿Quieres que sea El estéreo? Entonces Pon otra cosa En la tele Ahí está El estéreo Sabes que está fallando No es porque Yo lo sé Que está fallando No es porque Yo quiero estar aquí De mamoncito Y ahí le muevo Tú me acompañaste A llevarlo A repararlo Lo sé Fin Bueno Ahí está el control Si quieres la tele Pues cámene Pero ni siquiera Se escucha Disculpe Usted Su majestad No Perdón Entonces No pongas Nada De ella No Yo todo Joel Tiene que hacerlo Siempre Que no Yo no Te estoy diciendo Que lo haga Claro que sí Como no se escuche Ponle ¿Está bien? Por lo menos ¿O quieres que le suba Todo el rubro Y que se apague Solita No ¿Quién no? ¿Ya para qué me humillo más? Mi nombre nuevamente Lo repito Es Joel Aliciana Molina Estamos al 21 de diciembre De 2023 Y ¿Cuán puede ser posible? Me deje seguir humillando Simple O sea Todo lo demás Ya saben la historia Punto